Y de la misma forma lo que hacemos como en la primera etapa, buscar factores de riesgo. Siempre medir el perímetro cefálico y ver manifestaciones fenotípicas que puedan de alguna manera incrementar el riesgo de un problema o retraso. Ese es el resumen que hemos visto. Y de la misma forma tratar de buscar e identificar los niños con problemas o retraso de desarrollo para tratamiento, los niños que están en riesgo de retraso de desarrollo o los niños normales. Y de la misma forma que la anterior, ustedes mandan a terapia, pueden mandar a estimulación o orientar a la madre para que estimule un poco más. Entonces a partir de los dos años y a dos años y seis meses, ya el niño es un poco más independiente, se puede quitar la ropa, construir una torre de tres cubos, señalar dos figuras y patear la pelota. Puede moverse sin ningún problema. Y es en este momento donde ustedes van a determinar si el niño tiene un desarrollo cognitivo adecuado, porque las órdenes son más complejas. Entonces piden ustedes al niño, trae el zapato y pongan el cesto. Entonces coge el zapato y lleva el cesto. Entonces pásame la naranja y la otra de la de tu mamá. Entonces las órdenes son más complejas. Entonces si obedece esas órdenes complejas, ya se olvidan del niño autista. No es el niño autista. El niño autista es un comportamiento totalmente diferente. No obedece órdenes y esa obviamente es estereotipia. Y la manifestación más o menos se va a dar a partir de los tres años o van a poder determinar a partir de los tres años. Y otra cosa que se manifiesta en el niño autista es el retardo de lenguaje. Entonces muchos de estos niños a los dos años pueden tener retardo de lenguaje, pero no significa que tengan un problema o un retardo. Entonces la parte cognitiva de alguna manera determina si van a separar al niño con retardo de crecimiento, un niño autista o un niño normal. Entonces puede tener un poco de retraso en el lenguaje. Puede tener tres palabras, cuatro palabras. En ese momento su repertorio es un poco más grande en cuanto a palabras. Pero si obedece órdenes, entonces es un niño con desarrollo normal. Entre los dos años y seis meses y los tres años se viste con supervisión, construye torrea de seis cubos, forma frases con dos palabras. Ya el lenguaje es un poco más complejo y puede saltar con ambos pies. Entonces en la anterior ya puede patear una pelota, puede quedarse unos segundos en un piecito. Y acá puede saltar con ambos pies. Entre los tres años y los tres años, a tres años y seis meses, dice el nombre de un amigo, imita la línea vertical, que es importante ver trazos verticales. Reconoce nuestras acciones y puede formar también algunas frases, obedece órdenes mucho más complejas y ya puede tirar la pelota, se mueve más. La parte motora y la parte fina se consolida bastante en este momento. En los tres años y seis meses y los cuatro años se pone ya una camiseta, mueve el pulgar con una mano cerrada. Y eso es importante, el desarrollo motor fino ya se consolida. Entonces el niño al año más o menos tiene un movimiento un poco grosero. Si bien es cierto está consolidándose la parte fina cogiendo en pinza, pero acá el niño cierra la mano como ustedes lo hacen para coger un lapicero y puede coger la pinza. Entonces a partir de los tres años, seis meses y cuatro años se puede coger y usted ya le puede dar un lapicero para que empiece a hacer trazos. Separa un pie por un segundo. Cuatro años a cuatro años y seis meses, ya pueden distinguir o aparear los colores y distingue sin ningún problema los colores. Puede copiar algunos trazos, incluso los círculos. Los círculos deben ser en forma adecuada, si hace movimientos o en lugar de hacer círculos, hace cuadrados, les debe llamar la atención. La parte fina no se está controlando. Y obviamente habla sin ningún problema y se entiende muy bien lo que el niño dice. Salta de un solo pie. Cuatro años y seis meses a cinco años, se dice sin ayuda, copia una cruz, comprende cuatro preposiciones, se para en cada pie por tres segundos. Entonces no hay mucha variación en el desarrollo de estos niños. A los cinco años eso es importante, el niño ya deja de o distingue a partir de ese momento, más en forma objetiva el sentido de las palabras. Entonces a partir de ese momento, a partir de los cinco años, el niño puede fácilmente distinguir si existe o no Papá Noel. Antes de los cinco años se puede engañar y decirle que Papá Noel existe y les va a traer un juguete en Navidad. Pero a partir de los cinco años, los niños pueden comprender y entender de una forma objetiva muy bien los conceptos. Entonces entiende palabras bastante complejas, se cepilla los dientes sin problema, señala la línea más larga, define cinco palabras y separa por cinco, en un pie por cinco segundos. Entonces no hay muchas modificaciones entre los cinco años, seis meses y los seis años, es bastante independiente. Dibuja una persona con seis partes, ya puede distinguir las partes de su cuerpo, incluso no solo distinguir, también, aunque lo sé antes, no solo distingue, sino dibuja sin ningún problema, hace analogías y marcha de punta, tal la marcha de punta, tal lo que es importante para ver el equilibrio. A los seis años acepta y sigue las reglas del juego, de mesa, copia un cuadrado, define siete palabras y se equilibra en un pie por más de siete segundos. Entonces, este es el desarrollo que ustedes deben seguir hasta los seis años. Entonces, esto es importante porque, hemos mencionado, el cerebrito se desarrolla hasta los cinco años y es importante que no solo sigan ustedes al niño en peso y talla, también en el perímetro cefálico. Finalmente, el desarrollo debe ser integral. Los hitos deben ser para cada mes. Entonces, cada hito debe mantenerse en el mes establecido. Hacen igual su evaluación, evalúan si hay factores de riesgo, el seguimiento del perímetro cefálico, que lo pueden hacer hasta los cinco años. Hemos mencionado que incluso hasta los siete años ustedes pueden hacer seguimiento ahora. Y observen manifestaciones fenotípicas, ese es el resumen que hemos visto. Entonces, sospecha de retraso, mandan a tratamiento, si hay factores de riesgo, igual estimulen al niño. ¿Preguntas? ¿Cuál es la edad más temprana a la que la mayor parte de los niños son capaces de comprender que la muerte es permanente? Respuesta. Cinco a diez años. Entonces, como he mencionado, los niños entienden muy bien y su comportamiento y su entendimiento es bastante objetivo a partir de esta edad, a partir de los cinco años. Entonces, entienden también lo que es la muerte, entienden los conceptos de, como les ponía el ejemplo, de Navidad o sobre algunas fiestas, no sobre la presencia de duendes y todas esas cosas, ya para ellos es algo más objetivo, ¿no? Y es ahí donde se pierde a ojo el amigo imaginario. Entonces, muchos de los niños tienen amigos imaginarios hasta antes de los cuatro años, ¿no? Entonces, juegan con sus amigos imaginarios. Entonces, muchos creen que no es algo normal, muchos creen que es algo patológico, para los psiquiatras es algo patológico, ¿no? Pero es en ese momento donde se pierde esto, ¿no? Entonces, a partir de los cinco años se pierden esos amigos imaginarios. Un niño capaz de correr, subir las escaleras solo, perdón, sin alternar los pies, hacer una torre de seis cubos y elaborar frases de tres palabras, presenta un desarrollo psicomotor propio de la siguiente edad. Entonces, a los quince meses, que es el año y tres meses, el niño está consolidando la marcha, ¿no? Entonces, de los quince meses hasta los dieciséis meses, ya está consolidada la marcha, pero todavía no puede, o recién está empezando a correr el niño, ¿no? Pero todavía no puede subir las escaleras sin alternar los piecitos. Entonces, eso se da cuando el niño tiene dos años. El niño con dos años puede formar cubos con cubitos o torres con seis cubos, puede subir las escaleras sin ningún problema, ¿no? Entonces, a los treinta y seis, esto está bien consolidado, obviamente a los cuatro años, el niño ya corre y se levanta o se para un piecito. ¿Cuándo comienzan los niños la erupción dental? Antes de los cuatro meses, de los cuatro o seis meses, entre los seis y ocho meses, de los diez a catorce meses, después de los doce meses. Entonces, empieza a seis a ocho meses. Entonces, no es patológico si se inicia antes, ¿ya? Entonces, esto es un promedio, o sea, ustedes van a calcular que más o menos la erupción va a ser antes, entre los seis y ocho meses, pero si sale antes no significa que sea malo, si sale después tampoco, ¿sí? En cuanto a la evaluación del desarrollo del lactante, indique lo incorrecto. A los dos años es capaz de pedir las cosas por su nombre, inicia la sedestación a los seis meses, a los cuatro años duplica la talla de nacimiento, al año de edad triplican el peso de nacimiento, dice papá, mamá, a los seis meses, ¿a los cuántos diez meses, dice papá, mamá? Entonces, a los doce meses, ¿sí? Pero si a los dos años es capaz de pedir las cosas por su nombre, ¿no? Inicia la sedestación a los seis meses, ojo, inicia la sedestación, no es que consolide la sedestación, ¿ya? Entonces, empieza la sedestación a los seis meses y puede consolidarse entre los siete, ocho, nueve meses, obviamente es en forma individual, cada niño es diferente, ¿ya? La talla normal de un niño de cinco años debe ser aproximadamente ochenta centímetros, ciento cincuenta, ciento siete, ciento veinti o setenta y ocho centímetros. Bien. ¿Setenta y ocho centímetros la talla de un niño de? Le queda setenta y ocho centímetros. El niño nace con una talla de cincuenta. Yo he mencionado que la talla se incrementa un cincuenta por ciento al año, ¿no? Entonces, veinticinco centímetros. Entonces, aproximadamente sería setenta y ocho centímetros en un niño de un año o un mes, más o menos. Un año o dos meses, ¿sí? Ciento veinte centímetros. Entonces, para eso van a tener que utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Año por seis, más setenta y siete. Entonces, pueden llegar a determinar las edades, más o menos, con los centímetros. Y la respuesta correcta sería ciento siete, ¿no? Cinco por seis, treinta, más setenta y siete, ciento siete. Un paciente de quince años concurre a la consulta por sede el más bajo de su clase. Su talla es de ciento cincuenta y ocho centímetros y está en el percentil cinco a diez. La talla de su madre es uno cincuenta y cinco y la de su padre es uno setenta y ocho. Los posibles diagnósticos son retardo constitucional de crecimiento o talla baja. ¿Cuál es el cálculo con más probabilidades de brindar la información para distinguir entre esos dos cuadros? La velocidad de crecimiento, radiografía para hablar de la fóssea, estudio de éxito genético, talla objetivo genética y escorzeta. Entonces, tenemos un niño de quince años. Concurre a la consulta por ser el más bajo de la clase. Su talla es de uno cincuenta y ocho, ¿no? Ya tiene quince años. Y está en el percentil cinco y dieciocho. Y la talla de la mamá es uno cincuenta y cinco y la del papá es uno setenta y ocho. Entonces, nosotros cuando evaluamos la talla de los niños siempre vemos la talla diana. Y la talla diana obviamente va en función a la talla de papá y mamá. Entonces, tiene que ir más o menos o tiene que llegar a dos centímetros por encima de la talla de papá o dos centímetros por debajo de papá. Hacemos un cálculo, para eso los pesamos y los tallamos a papá y a mamá. Entonces, si el niño tiene quince años y el papá mide un setenta y ocho y el niño está diciendo cincuenta y ocho, ¿será algo normal? Entonces, los posibles diagnósticos son retardo constitucional de crecimiento o talla baja familiar. Entonces, ¿cuándo hablaríamos de talla baja familiar o retardo constitucional de crecimiento? Entonces, es importante cuando lea una pregunta, lean desde el principio y traten de entender. Quince años, ¿en qué momento se da el estirón del niño? En etapa de la pubertad. Y muchas veces la pubertad se retrasa en relación a las mujeres. Las mujeres pueden tener una pubertad un poco más precoz. Puede iniciarse dependiendo del ambiente y la situación, a los nueve años, diez años, once años. Y a los niños retrasarse. Y puede empezar a los quince, dieciséis años. Entonces, si hago el seguimiento de este niño a los quince años y está con unos cincuenta y ocho, si está con una talla baja, entonces, lo que tengo que hacer es ver las tallas dianas de papá y de mamá. Entonces, yo tengo que lograr más o menos en su edad adulta a unos cincuenta y ocho. Y para determinar esto, tengo que pedirle su velocidad de crecimiento. Entonces, la velocidad de crecimiento la voy a ver entre tres a seis meses. No lo voy a citar en tres meses o seis meses para decirle, bien, tu velocidad de crecimiento es por debajo de 4.5, así que tienes retardo. O está por encima de 5, no, espera, vas a crecer. Entonces, ¿en ese momento qué hago yo para determinar si es una talla baja familiar o un retardo constitucional de crecimiento? Como que talla baja familiar, estoy dejando de lado. El concepto de talla baja familiar es la talla baja en relación a la genética familiar. Entonces, hemos hablado, la genética familiar es importante. Yo soy bajo, mi papá es bajito, entonces yo soy bajo, entonces, más o menos el promedio de talla de papá. Pero si mi papá tiene unos cincuenta y ocho, yo esperaría tener la talla de papá. Entonces, ¿para qué hay modificaciones en relación a la talla diana? Entonces, tengo que tener factores ambientales que condicionen eso. Hemos mencionado, el crecimiento se da de acuerdo a la genética, que es el genotipo. Y la manifestación va a ser el fenotipo. Pero podemos tener factores que van a llevar a un epigenotipo. El epigenotipo es la modificación que se da por factores ambientales, que pueden ser favorables o desfavorables. Si la alimentación es adecuada y el niño no se enfermó durante su desarrollo y el ambiente social es adecuado, entonces el niño probablemente modificará la talla genética y terminará en su epigenotipo, que será más. Pero si el papá tiene unos cincuenta y ocho, y durante su desarrollo el niño tuvo enfermedades a repetición, cuadros infecciosos a repetición, problemas hormonales y el ambiente social no era el más adecuado, fácil este niño va a tener una talla menor a la del papá. Su epigenotipo va a ser diferente, pero de una forma desfavorable. Entonces, si yo tengo un papá que mide unos sesenta y cuatro, sesenta y cinco, probablemente yo llegue a esa talla. Entonces, y si mi curva está por debajo del resto, o de mis compañeros de la misma edad, entonces yo espero tener la talla del papá. Entonces me quedo un poco más tranquilo. Pero para eso voy a tener que tomarle una radiografía, de hueso. Entonces yo tomo una radiografía de hueso y mido. Ah, entonces la edad ósea de este niño es similar a la edad cronológica. Entonces si es similar a la edad cronológica, y veo papá y mamá bajitos, entonces este niño tiene talla baja familiar. ¿Sí? Entonces si papá y mamá son grandes, y yo tomo una radiografía, y la talla ósea está menos en relación a la edad cronológica, la edad ósea, perdón, es menos en la edad cronológica entre dos a tres años, entonces, ¿qué voy a decir? Tengo retardo constitucional, ¿no? Y espero que este niño todavía crezca. Entonces, estamos en quince años. Podría ser el inicio de su pubertad. Podría estar empezando recién su pubertad. Y en ese momento, fácil, sin ningún problema, puede crecer entre siete, diez, hasta quince centímetros. Y llegar a la talla diana. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, en el retardo constitucional de crecimiento, la edad ósea no es igual a la edad cronológica. Entonces, el huesito va a ser, va a tener menos edad en relación a la edad cronológica. ¿Sí? Entonces, los niños tienen unas curvas bajas, pero en la pubertad, rápidamente pueden tener el estirón y llegar a la talla diana o esperada del papá. Entonces, obviamente, ustedes tienen que aplicarle. Pero para eso, ustedes tienen que pedir y hacer estudios. Tienen que pedir, obviamente, muestras o exámenes hormonales. Tienen que pedir cómo está su IGF-1, tienen que tener que pedir su corona de crecimiento, incluso la CTH para ver si todo está normal. Si todo está normal, no hay ningún problema hormonal, hormonal en el niño y la talla y la edad ósea es menor de entre dos años o tres años en relación a la edad cronológica, entonces, no se preocupen. Expliquen al papá y le dicen que en cualquier momento va a dar su estirón y va a llegar a la talla diana. Entonces, ¿qué debo hacer para determinar y definir si es talla baja o talla o retardo de constitucional de crecimiento? Radiografía para valorar la edad ósea. ¿Sí? Entonces, la radiografía que pedimos es de qué? ¿De dónde? De la mano y la muñeca. Y en menores de un año podemos pedir de la tibia, de huesos largos, en este caso la tibia. ¿Cuál es la edad de un niño que permanece sentado sin soporte, sujeta un sonajero con el pulgar y el índice, responde a su nombre, aplaude y saluda con la mano? Que permanece sentado, ¿no? Entonces, consolidó la sedestación, ya está sentadito. Sujeta un sonajero con el dedo pulgar, está empezando con la pinza, ¿no? Y obviamente el pulgar y el índice. Responde a su nombre, ¿no? Y también ya puede aplaudir si ustedes dicen, di chao, di chao, y dice, chao. Serán los 10 meses, ¿sí? El desarrollo del niño consiste en la adquisición progresiva de las capacidades motoras y cognitivas durante la infancia. Dicha capacidad o dicha capacidad la podemos dividir o la podemos dividir en las siguientes áreas para facilitar su evolución. Motora gruesa, motora fina, personal social, expresiva y receptiva, personal social, receptiva, lenguaje, desarrollo mental y expresiva, motora gruesa, motora fina, reflejo sociotendinoso, lenguaje, desarrollo pondoesatural, desarrollo psicomotor, motora gruesa, fina, personal social, lenguaje y cognitiva. Entonces hemos mencionado que el desarrollo psicomotor no solo es que el niño se siente, se pare o camine. Entonces implica, ¿qué más? ¿Qué es? Motora. Motora fina y gruesa. ¿Qué más? La parte sensorial. ¿Qué más? La parte del lenguaje. La social. Entonces, si ustedes recuerdan, la social sea de este, que es chiquitito, hace los dos meses, cuando emite hace sonidos guturales, el lenguaje también se manifiesta con esos sonidos guturales. Cuando fija la mirada, empieza a tener sonrisa social, son manifestaciones sociales. Entonces, entendiendo eso, ¿será motora gruesa, motora fina, personal, social, expresiva y receptiva? Personal social, receptiva, lenguaje, desarrollo dental. Entonces, hemos dicho, si el niño puede tener dientes a los seis meses o al mes, eso no va a determinar su desarrollo. ¿No? O no tener dientes hasta los diez meses. Motora gruesa, motora fina, reflejos osteotendinosos. ¿Evaluamos los reflejos? ¿Se verá reflejos osteotendinosos a esta edad? Para un ejemplo, cuando tiene meningitis, al niño le hacen Brzezinski y Brzezinski. ¿Ah? ¿A partir de qué edad se hace? ¿Cuáles son los signos meningios? Kernitz y Brzezinski. Entonces, ustedes pueden hacer Kernitz y Brzezinski en un niño de seis meses. ¿Ya harán? ¿Alguna vez he visto a un médico haciendo? ¿No? ¿Habrá respuesta? ¿No? ¿Por qué? Porque la meningitis se completa después del año y seis meses. Entonces, hay una meningitis completa a partir del año y seis meses. Entonces, no esperen ustedes que después dan los reflejos o que tengan ustedes un cuadro infeccioso para ser Kernitz y Brzezinski en un niño de un año. ¿Sí? Entonces, el desarrollo neuronal se ha mencionado hasta los cinco años. Obviamente, la meningitis se va a terminar o termina más o menos o completa hasta el año y seis meses. Entonces, ustedes pueden hacer esas evaluaciones a partir de ese momento. Entonces, hacer reflejos estetendinosos en un niño de tres, cuatro meses no es lo más adecuado para evaluar su desarrollo. ¿No? Psicomotor. Será, ¿desarrollo? ¿Puede saturar y desarrollo psicomotor? ¿Evaluarán con el desarrollo solo de peso y talla y el desarrollo psicomotor? Para ver la parte de la cabecita. O será, motora gruesa, motora fina, personal social, lenguaje y cognitiva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende todo? Perfecto. Gracias. El desarrollo en el niño se divide en áreas que son grupos de conductas y que, bueno, que tienen una finalidad común y que son las siguientes, motora gruesa y cognición, lenguaje y hábitos de salud y nutrición, hábitos de salud, nutrición, lenguaje, socio-afectivo y reflejos, respuesta a estímulos, tono muscular, reflejos y estímulos. El desarrollo en el niño se divide en áreas que son grupos de conductas que tienen una finalidad común y que son los siguientes, motora gruesa, inocognición, lenguaje y hábitos de salud y nutrición, hábitos de salud y nutrición, lenguaje, socio-afectivas y reflejos, respuesta a estímulos, tono muscular, reflejos y estímulos, A, B, son correctas, todas son correctas. Entonces, para que haya una conducta adecuada y un desarrollo adecuado, debemos observar no sólo su desarrollo, hemos mencionado que también el ambiente debe ser el adecuado. El ambiente modifica todo. Entonces, si ustedes tienen un niño que nace con 50 centímetros, una talla de 3.500 y el ambiente posterior a este no es el más adecuado, entonces su desarrollo se altera. Si hay la alimentación no es adecuada, la desnutrición en forma permanente, los cuadros infecciosos son a repetición, entonces su desarrollo no es el más adecuado. Entonces, pensando en eso, que no sólo es como nació genéticamente el niño, sino también el ambiente que va a ser importante para que tengan ustedes un buen desarrollo en el niño. Habrá evaluación motora gruesa, evaluará la parte de la cognición, el lenguaje y los hábitos de salud y nutrición. ¿Sí? Es importante los hábitos de salud y nutrición. Entonces, obviamente, cuando ustedes visitan o cuando lleven a sus niños y los que tienen sus niños, llevan a la consulta, no sólo es para que el pediatra vea si levanta la cabeza o si el bebé está hablando o está pronunciando palabritas, tienen que hacer una evaluación completa. Entonces, tiene que ver el oído, tiene que ver la garganta, tiene que ver la parte gastrointestinal, todo. Entonces, y obviamente, la ganancia de peso y talla y el perímetro cefálico. Entonces, debe ser la evaluación en forma integral. Deben evaluar los hábitos de salud y nutrición, lenguaje, socio-afectiva en el paciente. Y hemos mencionado y el ejemplo que les ponía. La parte socio-afectiva, la parte psicológica es importante. Hay disminución de la estimulación de la ACTH, de la hormona de crecimiento, incluso la IFG1 en los pacientes con problemas sociales. El niño que tiene problemas sociales, así tenga una nutrición adecuada y tenga una genética adecuada, no crece. Pero si ustedes cambian al niño a un ambiente más adecuado, rápidamente crece. Es lo que llamamos el catch-up de peso o de talla. Empiezan a recuperar su peso y su talla en forma adecuada. ¿Sí? Entonces, con esto, la respuesta será ¿Habrá evaluación? ¿Ustedes evaluan tono muscular? La respuesta la D. Entonces, no siempre, ojo, es la genética. No siempre es como nació el niño. Este niño puede haber nacido muy bien con un abogado 9-9, pero eso no significa que el niño tenga un desarrollo adecuado. Entonces, en el camino podemos tener muchos problemas. Podemos tener no solo cuadros infecciosos, sino también el ambiente social. Si el ambiente social no es el más adecuado para el niño, entonces el niño no crece y tampoco hay un desarrollo cognitivo adecuado. A su consulta asiste una madre con su hijo con una talla baja y usted para valorar la edad ósea indica que una regla de pelvis, de codo, pies y tobillos, mano y muñeca, C y D. pies y tobillos, mano y muñeca, mano y muñeca. Entonces, no se olviden. Entonces, en la consulta siempre tenemos un libro donde están las copias de los huesitos, no tenemos radiografías, pero sí las copias que son similares a las radiografías donde vemos la edad ósea de todos los niños. Entonces, podemos comparar con la radiografía. Consulta a una madre con su hijo de un año y seis meses de edad. La última cita lo tuvo hace seis meses. Existe una falta de aumento de peso al esperado, hay deprivación física y emocional, poca comunicación visual con las personas, comportamiento retraído y alteraciones de la alimentación. ¿Frente a qué están? ¿Retardo? El diagnóstico probable será entonces, otra vez, entonces no sólo es la genética del niño, sino también el ambiente. Si ese niño, uno que no ha acudido de la consulta ya hace un año, tiene además una falta de crecimiento en peso y talla y además hay comportamiento alterado, hay deprivación física, también hay poca comunicación visual. La parte social está afectada en el niño, el comportamiento es retraído y además de alteraciones de la alimentación. Estaremos frente a un retraso del desarrollo, retraso del crecimiento, será un paciente con fibrosis quística, A y B son correctas o todas son correctas. Entonces, estamos no sólo frente a un desarrollo de crecimiento, sino también, perdón, retraso del desarrollo, sino también un retraso del crecimiento. Entonces, no se está desarrollando y tampoco está creciendo. No hay crecimiento, como mencionaba al principio en la primera diapositiva, de los tejidos, que es la hiperplasia y la hipertrofia y tampoco hay mejoría o cambios favorables en las funciones de los diferentes órganos. Obviamente, las manifestaciones del incremento, la mejora de las funciones va a ser no sólo en la parte motora, en la parte social, en la parte cognitiva y tampoco en la parte sensorial. Entonces, todo eso se ha afectado en un niño con problemas o trastornos sociales. por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!